un nuevo vídeo lo logramos sí señor llegamos a 50 mil suscriptores que impresionante en serio que comunidad tan bacana tan severa la que se ha armado gracias la verdad estoy bien contenta que haya llegado a 50 mil suscriptores de este proyecto muy chévere la verdad aplausos a todos felicitaciones muchas gracias y bueno esta celebración no podía ser completa sin algunos regalos muy especiales y cosas para ustedes por supuesto que sí para agradecerles también haber creído en este proyecto no importa si llegaron hace poco si llegaron hace mucho lo importante es que ustedes han hecho crecer este rincón entonces para conmemorar este momento crucial y tan importante del canal manda hacer unos pines conmemorativos que son para ustedes en realidad no son tantos pines pues por temas de presupuesto pero créanme que los hice con muchísimo cariño y pues les voy a dejar el archivo en la descripción si alguno ustedes no se quiere imprimirlo o quiere tatuarse este momento entonces miren los pincitos que hicimos para ustedes que tal esto como les parece como los ven lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos 10 pines entonces estos 10 pines los vamos a esconder no por toda la ciudad porque ya sería demasiado pero si los vamos a tratar de distribuir lo más equitativamente posible ahora los pines no son el único regalo para ustedes porque de hecho nuestros amigos de hora y mo que también les dejo las redes sociales justo en la descripción nos brindaron unos obsequios la verdad muy muy bacanos vamos a empezar con este cargador de pared tiene dos entraditas de usb tenemos este parlante bluetooth es portable es inalámbrico obviamente y aquí la cosa ya se empieza a poner bien pero este reloj inteligente que pueden conectar al celular lleva el ritmo cardíaco le da uno la temperatura incluso hace seguimiento de la actividad de sueño uno de mis productos favoritos que es los free pots audífonos inalámbricos que además son táctiles no de aquí uno le puede controlar las cositas no es de botoncito es táctil o sea me pareció súper bacán de hecho yo aquí tengo los míos súper bonitos súper cómodos desde aquí uno puede cambiar de canción subir y bajar el volumen y el premio mayor este reloj el tempo w2 de hecho es el que yo tengo acá que mire uno aquí la moviendo aquí le va haciendo el seguimiento de los pasos que ha dado las calorías que ha quemado el ritmo cardíaco estoy tan emocionado que está en 93 yo estoy muy feliz de poder ofrecerles o poder retribuirles algo de todo lo que ustedes han hecho por este canal pues con los pines obviamente que yo los hice con mucho cariño para ustedes y con estos gadgets que como ven están de primerísimo nivel y pues quisimos hacer algo diferente algo que fuera como también que nos hiciera moverlos de los 10 pines que vamos a dejar en la ciudad yo les voy a revelar la ubicación de siete de ellos y los otros tres restantes voy a mostrar la ubicación únicamente donde los voy a esconder pero no la ubicación general digámoslo así lo que va a hacer es que les dejo unas pistas de cuál es el lugar de cuál es el sector no va a estar tan fácil entonces lo que hay que tener es referencias históricas de bogotá referencias del canal y buen sentido la orientación tampoco va a ser algo imposible vamos a ver el que encuentre los que están así escondidos me escribe al instagram o aquí un comentario yo creo no sé yo creo que mejor al instagram y me dice oiga diego encontré el pin y estaba en tal lado y con eso yo sé bueno sí claramente me tienen que enviar una foto del pin entonces ya con eso yo verifico que efectivamente encontraron el pin que está premiado y pues también yo tengo anotado cuál es el premio que se gana entonces para estos pines vamos a regalar el cargador de pared los free pots y el reloj el tempo w ahora ustedes dirán y los otros dos que pasa son para la osa pues los dos restantes lo que vamos a hacer es que entre los comentarios de este vídeo lo vamos a sortear no hace falta que hagan spam no hace falta que llenen de comentarios no yo escojo uno al azar o lo vas a poner a la osa más bien que escoja dos comentarios al azar y esos dos comentarios te van a llevar el otro reloj el tempo ese que está genial también y el parlante el parlante de bluetooth eso sí ustedes pagan el valor del envío y por eso esperamos que no nos enredemos mucho no pues confío en ustedes también en su excelente comportamiento que siempre lo han tenido seguramente ya notaron que estamos frente a la casa de las pachecos de pero el escamoso vamos a empezar a hablar pasito porque aquí vamos a esconder el primer pin les digo este no es de los que está premiado porque les voy a mostrar la ubicación exacta donde queda sin más preámbulos y ya no más tanta tabladera vamos a esconder eso vamos allá entonces miren allá está el puente de los del parquecito está la casa de pedrito el escamoso y el primer pin lo vamos a dejar aquí en estos canetas pero de reciclables en la de reciclable ahí ya se ve perfecto dirigido le pegó otra cinta o así pues peguemosle otro pasito de cinta por si acaso hoy es lunes no lunes 22 quiere decir que en el momento en el que ustedes vean este vídeo va a ser martes 23 confío en que los pines vayan a estar para ustedes y obviamente que espero que una vez que los encuentren me escriban al instagram compartiéndome la foto pues también parece bacano saber que los han ido encontrando bueno estamos en el segundo punto que es donde arrancamos la aventura de geocaching lo que tengo aquí detrás es la iglesia maría magdalena la dirección es 154 y aquí abajito es la carrera 19 es breve es facilito además miren que la iglesia es bastante grande entonces no hay pierde carrera 19 parquecito arbolitos miren aquí está esta mallita entonces lo que va a hacer es que lo meter aquí miren aquí está la malla y piedrita encima listo vamos para el tercero se ha tocado recorrer harto en que no lo crean ok tercer punto sé que estamos un poquito al norte de la ciudad sin embargo tranquilos que es que de hecho me llamó mucho la atención esta parroquia que yo la verdad no no tenía ni idea no la había visto nunca parroquia nuestra señora de torcoroma ya no la había visto nunca y aquí justo enfrente hay un parquecito el problema es que hay mucha gente también donde puede ser un buen lugar todo el parquecito este edificio marroncito esto es el otro extremo del parque y aquí entonces está el parque público en la organización de santa barbara localidad usaquina y está lo único es que es de pronto no quedó tan bien pegado de pronto se cae si algo echan ojito en el piso y ahí está no yo creo que eso ya aguanta vámonos para la siguiente bueno mis muchachos estamos aquí en frente de el club médico de bogotá conocido como la casa de los reyes ahí está el club médico cruzan esta callecita y están estas canetas reciclable y no reciclable va a quedar acá cuidado vámonos para el que sigue orgullosa alma mater de la hoz un nuevo corredor en la ciudad justo antes de iniciar la semana estamos en el parque de los novios un parque importante no sólo para el canal aquí de hecho fue el segundo o el tercer vídeo del canal sino que además es el lugar donde la osa y yo nos dimos nuestro primer beso estoy viendo que además remodelaron el parque está super cambiado está así como que son cositas pequeñitas pero pues que nosotros veníamos muy seguido muy seguido entonces como que notamos bastante los que el cambio que tú esta ubicación va a estar súper fácil súper sencilla porque vamos a ponerlo allá en el laberinto de la mag si de hecho nosotros en ese vídeo grabamos esta parte no está todo bonito está todo arregladito todo cheme de ti por donde no era bueno entonces aquí todas las parejas vienen más todas las parejas no porque se ven demasiados candados pero si viene mucha gente a dejar sus candaditos acá todo muy bonito todo muy lindo entonces ya tenemos el punto vamos a poner el pin en este ladrillo de acá por la parte de atrás ahí ya quedó está muy sencillo de encontrar allá que el complejo acuático calle 63 ladrillo y pin ojalá ya tuviéramos más tiempo de verdad pero está tarde y nos hace falta todavía dejar no sé cuántos pines porque perdí la cuenta en los espejos que fluyen se encuentra el barco y el salmón mayor las hojas el papel y el silencio estamos en el B de bacata de hecho aquí entonces vamos a dejar dos en cuanto averiguemos dónde quedan los baños oigan quería dejar uno aquí en el B de bacata pero resulta que para usar el baño te vas a pagar mil pesos no recibe 50 ni de mil después de ese fracaso del B de bacata que nos vinimos entonces aquí para el parque santander bueno la verdad es que no sé dónde podemos ubicarlo este parque siempre está lleno de mucha gente de muchos pelados nada demasiada gente ahí pero pues entonces creo que por este otro ladito puede ser ah bueno tengo la plaza la plazoleta del rosario enfrente más bien ahí sí va a ser miren ahí queda la estación de transmilenio café de pasaje entonces de esta cara miren aquí en esta pura esquinita la meter aquí en la parte de atrás listo aquí queda encaletadito entre todas estas maticas está fácil no se paran acá miren que esta es como la esquinita de la puentecita digamos ya había escondido entonces detrás de todas las hojas listo ya vamos casi acabando ha estado demorado lento y difícil encontrar puntos buenos pero pues como se darán cuenta nos vinimos aquí para el chorro siendo este un punto tan significativo para todos los bogotanos aquí tenía que quedar unos sí o sí obligatoriamente vamos a ver cuál sea el punto porque igual hay un montón de gente miren a menos uno baja del chorro hay como unas escaleras que es para ir al café del chorro miren ahí está el letrerito entonces pues están estas baldositas fíjense aquí como por este graffiti y entonces aquí está justo debajo de esta listo miren que está móvil ahí está está breve eso está fácil o sea este es el embudo no llegan hasta acá y ahí están esas escaleras y ahí pues ya seguían con con el vídeo que les acabo de dejar entonces breve no hay pierde eso está fácil los predios de enrique olaya herrera el custodio general pedro alcántara herrano un intruso a sus espaldas nos cogió la noche son las 7 y 30 7 y 30 en punto estamos brillantes de tanto tener la la mascarilla puesta alcanzamos a salir de bogotá porque está pesado la verdad estaba el trancontenadas en el centro o sea literalmente avanzamos como en media hora una cuadra y además estamos con esta luz terrorífica así de pura película de terror entonces muchachos les deseo muchísima suerte con la búsqueda espero que la encuentren espero que se diviertan también buscándola no procurejárselas en lugares que no fuera tan heavy pero también con algún grado de dificultad para que tuviera gracia el asunto cuando encuentren uno de los pines me escriben al instagram me ponen una historia me etiquetan ponen el hashtag sigue explorando que es el de nuestros amigos de oraimo entonces en los comentarios vamos a sortear los otros dos artículos que quedan pendientes que no es a través de los pines máximo en una semana ya esos regalos tienen que estar en las manos de los ganadores depende mucho de cómo hagan la búsqueda y de que sea fructífera y positiva y nada díganle a sus amigos familiares hermanitos que se suscriban al canal y gracias gracias por tanto apoyo de verdad que que chimba de comunidad que chimba lo que hemos logrado les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video